El gobierno se ha gastado en los últimos cinco años 29 millones de euros en el contrato de una empresa que ha vendido 6.000 pistolas defectuosas que han ido a parar al Instituto Armado, a la Guardia Civil. Elena Antoñanzas, te veo con José Jiménez, criminalista forense. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Se llama Ramón, pero podemos llamarla perfectamente la pistola de la polémica, porque imagínense ustedes que trabajan en la Guardia Civil y que les dan un arma que resulta defectuosa. Bueno, pues para explicar un poco más este tema, para saber qué es lo que ha fallado en estas pistolas de la Guardia Civil, tenemos con nosotros a José, criminalista forense. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, porque tenemos aquí una pistola. No es la pistola Ramón, la de la Guardia Civil, pero es parecida. Y con ella vamos a explicar qué es lo que ha fallado, por qué han resultado defectuosas. Efectivamente, esto es una Glove 19. Le hemos quitado el mecanismo de percusión para que tengamos una pistola que podamos trabajar bien. Y efectivamente, tenemos aquí un mecanismo de disparo que es errático en la Ramón, tenemos un eyector de disparo que es errático, tenemos una uña de extracción que es errática y todo esto en un conjunto de funciones hace que sea una pistola muy insegura. No una pistola segura, sino una pistola insegura. Y la Guardia Civil tiene verdaderos expertos en los que no se quejan, porque sí, es que conocen las armas perfectamente. Buenas tardes. Fíjate, si me surgen... José te va a preguntar desde Platoana. Sí, ¿qué tal, José? Fíjate, me surgen varias dudas, ¿no? Por ejemplo, si hubiese un accidente con una pipa, con una pistola defectuosa, ¿a quién caería esa responsabilidad? Primero había que dirimirlo. Es que, de hecho, ya ha habido un accidente en las Islas Canarias con una Guardia Civil, con la pistola Ramón. Ya ha habido un primer accidente. Lo que hay que dirimir es si ha sido por indiligencia, por una diligencia mal hecha, o efectivamente por la propia pistola en sí. Mire usted, los mayores fallos que dan en estas pistolas, digamos que aquí tenemos unos cartuchos que son simulados de trabajo, que es al montarla y se encasquillan. Estas pistolas Glock, que por 50 euros más podían haber cogido unas Glock 19 perfectamente, es que funcionan perfectísimamente, no tienen nada más, se desmontan perfectamente. Que no nos liemos, que hemos comprado aparatas, que es que era un 60% del valor del concurso. Hemos comprado, sí. Era un 60% del valor del concurso. Hola, Alfonso, ¿verdad? Sí, soy Alfonso, ¿cómo estás? Pero es que además les hemos comprado... Hola, Alfonso, amigo mío. Corrígeme si me equivoco. ¿Hemos comprado 6 millones de euros en fusiles de asalto de la misma marca? Sí, hemos comprado unos fusiles de asalto de la misma marca, esperemos que funcionen mejor. Porque aquí te puedo decir, como dices tú, tenemos una pistola que es defectuosa, insegura, inefectiva. Una copia de la Glock perfectamente, pero de mala calidad. Porque por 270 euros y te regalan una funda de 70 euros, ¿cómo es posible? ¿Cuánto vale la pistola? ¿200 euros? Aquí quién pierde y quién gana. Mira, la licitación, como dices tú, el 60% es el precio. Solo el 10% en precisión, por favor. Y un 5% en confort y operatividad. Un 5% en operatividad. Pero ¿cómo se puede ser tan, en fin, tan ineficaz? ¿Quién haya sido? José, dame un segundo. No es posible que la Guardia Civil... Dame un segundo, José, que enseguida vuelvo contigo. Aquí arranca 4 al día a las 20 horas. Claro, es que José decías, también se me ocurre, nosotros estamos en peligro, parece que podría ser hasta un fraude y también es un peligro para los agentes. Eso para empezar. Pero para empezar, porque ellos, de verdad, que estas personas merecen lo mejor. Son personas que están en la calle y parece que son el paquito feo siempre. Hay que datarles de la mejor forma y manera. Y desde luego, las pistolas Glock hubieran sido una forma... Mire usted, esta es una pistola Glock, que es súper sencilla. Además, cuando da el problema del mecanismo de disparo, es que ni siquiera le han dado a ellos las piezas de repuesto. Estas piezas. Este es el mecanismo, la transmisión y el disparador. Cuando se rompen una piecita de estas, en la Glock llevo 20 años y no se han roto. No se puede romper de 35 pistolas, 25 rotas. Ya. Es que fíjate, me llama la atención. La información la publica al español y el español añade, además, es que a pesar de las denuncias que había, con esas armas que estaban defectuosas, se siguió adjudicando, se siguió contratando con los mismos. Esto me imagino que tendrá que tener su... Claro, algo ocurre. Es que algo pasa. Mire usted, le voy a decir. ¿Sabe usted que en Estados Unidos, le he traído aquí esto para que lo puedan ver, porque ni en Estados Unidos ni en Francia se puede vender la pistola a Ramón? No se puede. O sea, ¿es que nosotros somos los más tontos o quién les ha asesorado? Tenemos la unidad especial de intervención de la Guardia Civil. Tenemos los mejores especialistas dentro de armamento de la Guardia Civil. ¿Quién las ha probado primero para dar el visto bueno? Aunque tengan aquí los certificados que los tenemos, los hemos traído, para que vean, tienen todos los certificados, la pistola a Ramón, es cierto. Pero aún así, tenían que haber portado unas cuantas armas para ser probadas. Todas y cada una de ellas. Es que yo hasta ahora pensaba que esa era la dinámica... Y luego le dan el visto bueno a la Guardia Civil. Pero yo pensaba hasta ahora, Forense, que era la dinámica de actuación, quiero decir, antes de hacer una contratación, una licitación, probar, ¿no?, como se prueba. Pues no sé, se me ocurre cualquier cosa antes de comprarlo. Esa es la dinámica de actuación muy mala esto, ¿eh? Claro, es que imagínense que van a aguantar y que se queden así. ¿Qué hacen? En rehenes. Es que la población civil corre peligro, el agente corre peligro. Una pistola insegura es un agente inseguro. Es una herramienta de trabajo, claro que sí, es que vamos a ver. Es una herramienta de trabajo fundamental, que además... Si tú te encuentras en el campo de Gibraltar y unos narcos te empiezan a disparar y tienes que reparar la agresión para proteger a la población civil, por ejemplo, y tienes un elemento de seguridad tan importante como el arma reglamentaria que esté dando fallo de 25 de 35 unidades, alguien debería dar una explicación. Hubo una necesidad, se tuvo que redactar un documento explicando por qué era tan barata la oferta y estamos dándole vueltas a lo mismo. Al final, estás ahorrando dinero porque 50 euros en cada arma es un dineral. En fin, bueno, pues queríamos... Lo acabas de decir, Alfonso, perdón, solo un segundito, la precisión. Los narcos desde una barca, si esta arma no tiene precisión, que solo le han dado un 10% a la precisión, si no tiene precisión este arma, a ver, el peligro es latente para cualquier persona que esté delante de ese arma. Pero es que esto es una barbaridad, porque es una cuestión de seguridad muy importantísima. La Guardia Civil que se ponga la misma. José Fórense, gracias por estar con nosotros en Cuatro al Día, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Abrazo, Alfonso. Cuídate mucho, Jorge. Esto es lo mismo que ahora que han comprado 380 coches eléctricos para la Guardia Civil, pero resulta que hay más coches que enchufes. Con lo cual la Guardia Civil dice, hombre, pues no podremos utilizarlos porque tenemos miedo de quedarnos tirados. Imagínate siempre estas chapuzas. 8 y 5, y esta hora es la hora de conocer las noticias más impactantes de hoy. Moni, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues atenta a este...